¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, pues nada, aquí un poco de videíto de la cosa de disfrutar. Porque resulta que ayer tocó sufrir un poquito, disfrutando también ahí con Merced, subiendo todo lo loco. El video de ayer es eso, un poco la conclusión que hicimos con Merced después de su mega pedazo de fistro de debut en el Half Ironman. Que bueno, la cosa fue fantásticamente bien, entró con muy buen tiempo, lo dio todo, sufrió muchísimo, disfrutó también. Yo me lo pasé muy bien siguiendo. Y entonces hoy, coño, a ver, estamos aquí, en Lanzarote, y había dos posibilidades, una que era quedarse viviendo en el hotel, y la otra que era, no, salir a hacer un poco de suerte. Hoy no tenía ganas casi ni de colgar vida, y lo que pasa que pensando un poco digo, hoy toca disfrutar. Porque sí, esto de sufrir y entrenar y pasar horas y tal, no sé qué, está muy bien, pero creo que o luego lo compensas un poco. Con el tema de, bueno, yo lo hago, pues no sé, haciendo surto y tal, o, apa, o yendo al cine, que soy muy de pelis y estas cosas, pero o te vas dando la recompensa de estas, de después del esfuerzo y tal, y no sé qué, salir a pasártelo bien, o yo creo que luego incluso, cuando te toca volver a sufrir, joder, pues como, apa, como que estás más puteado, más amargado y más, joder, toca volver a sufrir. Entonces aquí, recomendación, coño a titular, que es una obviedad, pero, ¿qué coño?, las obviedades también se pueden tener. O os ponéis a disfrutar y os dais unos premios, ahí, después de la parte del entreno, y la disciplina, y el sufrir, y el bajar peso, y el entrenar, y todo esto, o creo que luego te acabas colapsando. Con lo cual hoy, ni entreno, ni bici, ni correr, ni nada. Hoy aquí un poco de, ¡epa!, un poco de olas, un poco de surf, y luego ya, dejamos el Club La Santa, que nos han cuidado muy bien. Volveremos pronto, en noviembre se ve que hay unas cosillas que ya os informaremos. Volvemos para Barcelona, y hoy toca un poco de olas, surf, ¡ah!, Pamara. Esta playa ya os la he enseñado más de una vez, es la mejor playa del mundo, bueno, esto es lo que digo yo, porque he visto cuatro, ¿eh?, pero mucha gente me lo ha dicho, al menos para aprender a hacer... ¡Mira qué olitas! Vimos hasta ahí, con la bici, luego pasamos por ahí, hasta La Santa, muchas gracias a Club La Santa, muchas gracias a todos los que le habéis dado ánimo, mensajes, apoyo a Mercedes, que, joder, también os lo agradezco en el corazón, y es verdad que ayer durante la carrera, lo íbamos comentando mucho, ¡eh!, mira qué te ha dicho este, mira qué te ha dicho lo otro! Yo iba ahí con Twitter y le iba enseñando, bueno, cierro la carcasa antes que esto se empate, ¡venga, hasta luego! ¡Ahí! Esto, aquí, ahora os voy a enseñar cómo vamos, ¿vale? A darle, a darle, a darle, a darle, a darle, a darle, ¡eh! Y ahora, ¡Gracias!